Solo el comienzo, pues como lo dijo hoy, de nuevo el subsecretario Hugo López-Gatell, debemos prepararnos para una pandemia larga, pues podría extenderse hasta agosto o septiembre, sobre todo si no se acatan las medidas de aislamiento y sana distancia. La consecuencia de que haya menor transmisión, menor número de contagios, a menor velocidad, es que vamos a tener una epidemia más manejable. Dejamos una y otra vez en claro que la epidemia no se va a acabar, no se va a acabar ni de un día a otro, ni de una semana a otro. Hemos planteado también con mucha claridad, hay que estar preparados para una epidemia prolongada, posiblemente hasta agosto o incluso septiembre. Hasta agosto o septiembre.